Estamos aquí en los estudios del canal porque estamos con las chicas de gimnasia deportiva, con Vicky, con Clara y con Ana del Club Central. Van a estar viajando entre un poquito Tucumán para participar del torneo nacional, que se va a estar desarrollando por supuesto en esa provincia. Y para viajar justamente estuvieron realizando un beneficio y bueno, ahora van a hacer un sorteo para justamente definir los premios. Y bueno, mucha gente que estuvo participando, bueno, ya le vamos a preguntar a las chicas cada uno de los premios. Pero antes, preguntas generales. ¿Cómo están? Sé que viajan dentro de poquitos días. ¿Exactamente qué día es el que viajan? En una semana, el miércoles 15. El miércoles 15 competimos, pero viajamos el lunes a la noche. ¿Y cómo se estuvieron preparando? Porque sé que hay mucha preparación para el torneo. Sí, entrenamos tres días por semana, los martes, jueves y viernes. Esta semana estamos entrenando de 7 a 10 y cuarto, pero normalmente de 6 a 9. Bien, bien. ¿Y con qué expectativas van? Muchas. Vamos con todas las pilas para ganar. Muchas nervios, pero expectativas. Sí, ya los nervios ya están presentes en los entrenamientos. Mucha presión también, porque representar a la provincia es como un orgullo y sentís presión. Claro, es importante aclarar eso. No representan específicamente a Central, sino que son representantes de la provincia. Sí. Está bueno eso. Y bueno, me decían que se estuvieron preparando tres veces a la semana a entrenar. Sí. Sí, entrenamos tres veces a la semana, tres horas. Ajá, bien, bien. Bastante intenso. Un poquito más. Y ya había hablado con ustedes anteriormente, pero bueno, cada una tiene su historia particular con los nacionales. Algunas estuvieron más veces, otras... Creo que vos, Ana, es la primera vez que participás en mayores. Yo, sí, pero ya fui a una en... Cuando eras más chiquita. Sí, en Mendoza. Ajá. Y bueno, me fue muy bien, así que vamos con lo mismo para este. Vos, Clary, sos la que más veces fuiste, me parece, ¿o no? Es el tercero este. El tercero. O sea que ya estás curtida, por así decirlo. ¿Y vos, Vicky? Es el segundo. Ajá, el segundo. El primero fue en 2021, que fue en Chaco. Ajá, ajá, perfecto, perfecto. Va a estar bueno porque van a haber gimnastas de otras partes también, van a conocer un poco también el nivel... Los Agres, de... Ajá. De todo el país. Hay a veces que pegas amistad con algunas. ¿Ah, sí? Sí, porque por ahí empezás a hablar con... Esos son muy lindos. Empezás a hablar con tus compañeras de equipo, que serían las de tu provincia, que antes eran tus rivales. Porque antes competías contra ellas para ver quién clasificaba. Y ahora son un mismo equipo, entonces... Está bueno. Sí. Claro, se va armando vínculo. Y así, por curiosidad, ¿hay algún aparato, alguna modalidad que les guste más, alguna puntualmente? Suelo. ¿El suelo le gusta más? Sí, suelo y sigo. Ajá. Yo no tengo el que me gusta. Salto no me gusta. ¿No te gusta? Pero... A mi amiga. Los primeros dos torneos yo en paralela me caí. Ah. Pero en el tercero no, y eso fue lo que me hizo quedar primero. Bien. Y antes de presentarse en una de las rutinas, ¿cómo hacen para concentrarse? Porque me imagino que muchos nervios, pero ahí hay que estar muy concentrado. Yo me enfoco. Claro. Yo pienso que lo único que hay en el gimnasio es el aparato y yo, no hay nadie más. Es que eso es lo que tenés que pensar, es que sos el aparato y vos no tenés que pensar en lo que te rodea ni toda la gente. En lo que te miren, en tu familia. Claro. A mí es lo que me desconcentra. O sea, a mí los nervios me juegan muy bien contra casi siempre, pero hay que enfocarse. ¿Seguro? Sí, yo me pongo a mentalizar la serie siempre. Más que nada cuando es o viga o suelo. Y bueno, concentrarse bien porque estás en viga y te balanceaste, te caíste y ya está, no tenés muchas posibilidades de clasificar. Es un deporte que con el mínimo error ya perdiste mucho. Y aparte, o sea, es pensar que tenés una sola oportunidad para hacer la mejor serie de todo el torneo y es como mucha presión. Pero si te concentrás y pensás que solo sos juego y el aparato, ya es. Perfecto. Se estuvieron preparando con Juli, ¿no es cierto? Sí, Julián. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad. Juli, mucha paciencia, Juli. Sí, con nosotras tres más que nada. Está bueno también, chicas, porque ustedes son muy amigas. Sí. Me doy cuenta. O sea, como que está bueno también esto de ir al torneo las tres juntas porque como que vienen muchos años también me imagino entrenando juntas y demás. Sí, es el primer, o sea, torneo que competimos juntas porque ya Vicky es mayor, pero nosotras dos no. Pero vamos juntas al nacional. Yo compito en los mismos horarios que ella, pero... Mismo nivel todo. Claro, pero mi categoría es más grande, sería. Entonces, no... Las chicas con las que yo compito no son las mismas con las que compiten ellas. Compitimos en contra, pero competimos juntas, porque los torneos se basan en... por edades ahora. Ah, claro, claro. O sea, que van a estar compitiendo más o menos al mismo horario. Sí, sí, al mismo horario, pero no competimos en contra. Claro. O sea, las chicas de la provincia de Santa Fe que compiten con ellas, compiten contra las chicas de las otras provincias, pero de la misma edad que ellas. Y nosotras lo mismo, pero con otras chicas. O sea, yo salgo beneficiada porque yo voy con ellas, pero no compito contra ellas. Claro, yo tengo que competir contra ellas. Ah, ¿sí? En los torneos, pero ahora en lo de la provincia no. Ah, claro. Porque competimos contra ellas. Claro, sí, sí. Claro, lógicamente, lógicamente. Pero sí, en los torneos competimos en contra. Un garrón porque no se van a poder alentar. Claro, o sea, yo me puedo feliz por los puntajes de ellas. Los logros de ellas son como míos ya. Claro, totalmente. Bueno, chicas, vinieron con el cosito, la cajita, con un montón de numeritos. ¿Qué van a estar sorteando en el día de hoy? Vamos a sortear un premio de la cristalería, dos premios de la quesería, Cassini, de Dersur Cerámica, que es un lugar que hace cosas de esas. Verdublería Saco, también nos dio premios, una pinturería, un termo de Tereré, verdulería Viviana, también nos dio, pollería El Gran Pollo, un combo Doritas y El Vivero San Carlos. Bien, obviamente el agradecimiento a toda la gente, ¿saben cuántos numeritos vendieron más o menos? No, no hicimos el recuento. Pero vi varios, vi varios, que es lo importante. Bueno, agradecer a todos los comercios que colaboraron porque sin ellos no podríamos hacer el beneficio y bueno, es de mucha ayuda el beneficio porque todos sabemos cómo están las cosas hoy en día. Seguro, seguro. Cuesta viajar. Seguro, no es fácil, no es fácil, pero vale la pena. Pero sí, ya tenemos todo. Perfecto. ¿Quieren que arranquemos? Dale. Arranquemos uno por uno. Este que se va a sortear, ¿cuál va a ser? El del Vivero San Carlos. Vivero San Carlos, perfecto. Rocío Frías. Ahí está. Boquita más acá, boquita más acá. Ahí está. Ahí está, 314. ¿El ganador? Rocío Frías. Rocío Frías. Rocío Frías, perfecto. 314, Rocío Frías. ¿Se lleva? El premio del Vivero San Carlos. El premio del Vivero San Carlos, perfecto. Lo anotamos ahí a Rocío. Vamos con el que sigue. ¿Qué premio es este? Este es el combo Doritas. El combo Doritas, perfecto. ¿414? Zurdo Queso. Zurdo Queso. Bien. Muy bien. Bien. Ahí tenemos el premio. ¿Este premio cuál era? El combo Doritas. Combo Doritas, perfecto. Ahora acertemos. ¿Seguimos? La pollería. Premio de la pollería. 330. 330. Ahí lo vemos en la pantalla. José Fedele. José Fedele, perfecto. 330. José Fedele. De la pollería. Se lleva el premio de la pollería, el gran pollo. Así que felicidades para José. Vamos con el cuarto premio. ¿Qué? También de la pollería. También de la pollería, perfecto. Andrea Martínez. Ahí está. Número 269. Andrea Martínez se lleva el premio de la pollería. Felicidades para Andrea. Ya el cuarto premio que estamos haciendo para las chicas que se van al Nacional de Tucumán. Sigue la verdulería Viviana. Bien. Una orden de compra. Vamos con la verdulería. Mil Juan. 390. Mil Juan se lleva. Tenía anotado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Se entendió? 390. Juan Mil se lleva el premio de la verdulería. Sigue el premio de cerámica. Premio de la cerámica. Muy bien. Ya es el sexto premio. Creo que es un cuenquito. Ajá. Ahí está. Rita Agulino. Bien. 411. Rita Agulino se lleva el premio de la cerámica. Muy bien. Un porrita. Sigue el termo. Un termo para Tereré se sorteó. Bien. Séptimo premio. El termo para Tereré. Que viene muy bien para estos calores. Ahora que ya empezó el calor. Sí, sí, sí. Va a venir muy bien. El 250. Viviana Petroseri. Bien. Viviana Petroseri. Ahí se lleva el premio del termo para Tereré. El número 250. Recordemos que el sorteo de las chicas de gimnasia de central, ¿eh? Que van a viajar al Nacional de Tucumán en unos días. El litro de pintura. Bien. Ahí vemos. Rosana Hernano. Ahí está. 136. Hernano. Sí. Bien. Tenemos el premio del litro de pintura. Bien. Seguimos con una orden de compra de la verdulería Saco. Bien. Vamos con el siguiente premio, entonces. El orden de compras de la verdulería Saco. Guadalupe Benzi. Bien. 558. Guadalupe Benzi. Se lleva el orden de compras de la verdulería Saco. También. Otro de los premios. De la cerámica, pero el más grande. Bien. Bien. Otro premio de cerámica. Kiara Bazán. Bien. Kiara Bazán. 139. Se lleva también un premio de cerámica. También algo lindo para llevarse. Sí. Seguimos con la quesería. Bien. Es una mitad de horma de queso azul. Bien. Bien. Rico, rico. 822. Lucía Saru. Bien. Lucía Saru. El 822 se lleva el premio de la quesería. La mitad de horma de queso azul. Para comer algo rico. Otro también de la quesería. Otro de la quesería. El mismo. La mitad. Es la otra mitad. Exactamente. Victoria Dipaneras. Dipangraci. Dipangraci. Victoria Dipangraci. Victoria Dipangraci. Se lleva el premio de la quesería. El último premio de la cristalería. Perfecto. Fede y Colomba. Bien. 609. Fede y Colomba. Sí. Fede y Colomba se lleva el premio de cristalería. Bien. Perfecto. Ahí están los 13 premios. Sí. Sí. Perfecto. Agradecemos a todos los que colaboraron y a todos los negocios nuevamente que colaboraron. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias chicas. La mejor de las suertes en el torneo. Muchas gracias. Esperemos que les vaya muy bien. Y bueno, nos alegra que hayan vendido mucho y que la gente haya colaborado con ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a un temita musical. En seguida volvemos.